He podido olvidarte no, eso que habíamos quedado que solo era algo casual, una noche y ya no más Baby baby, discúlpame el atrevimiento, me encanta todo de tu cuerpo He viajado el mundo entero y así busquen otros besos, me atrevo a decir que ya no consigo Como tú, oh baby I like you No hay nadie como tú Baby I wanna see you Hay una cosa rara, sé que te gusta, lo noto en tu cara Pero tú callas y no dices nada, y bebé yo sé que sobran ganas Y yo me tomo la molestia de decírtelo, que tú, que tú me gustas Sé que todo lo tienes y quieres, algo de ti que entretienes y así buscas Yo no consigo Me fui pa' Latinoamérica y el mundo entero, pero no hay lo que quiero Me vine por pa' ni me atrevo a decir que aún no consigo Alguien como tú Oh baby I like you Oh 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 ¡Suscríbete!